¡Suscríbete al canal! Aquí abajo donde dice Begin Entry, le vamos a dar un clic, ya después aquí ponemos el código de autenticación, ponemos Submit y ya nos aparece la aplicación. Este va a ser un ejemplo que, digamos que yo soy de Venezuela y tengo a una hija y no estoy casada. Entonces el apellido sería, después el primer nombre, el segundo nombre. Si no tienen segundo nombre ponen en esta caja donde dice Número Name. Nos pregunta si es mujer o hombre, en este caso mujer. Fecha de nacimiento, digamos que es noviembre, día 18 del año 1990. Después noticé el país en donde nosotros nacimos, la ciudad. En este caso voy a poner Venezuela. O igual ustedes pondrían su ciudad. Y después noticé el país. El país pondría Venezuela. Disculpen mi ignorancia acerca de la ciudad de donde nació esta persona, pero solamente es un ejemplo. Ustedes se darán la idea. Después aquí nos dice el país de elegibilidad del programa de la lotería de visas. Entonces, ustedes ya ponen sí, sí o no. En este caso sí, porque Venezuela no está excluida. Las personas de Venezuela sí pueden aplicar. Entonces, por eso se puso que sí. Después aquí abajo nos pregunta información tal y como aparece en el pasaporte. Pasaporte. El pasaporte que ustedes tienen, tiene que estar no expirado. Y pues también, en caso de que esté expirado y digamos en este país no se puede sacar pasaporte, también hay una opción para eso. Pero en este caso, hagamos el ejemplo que sí tiene pasaporte. Entonces, yo pondría aquí el apellido completo tal y como aparece en el pasaporte. Después el primer nombre y después el segundo nombre. Después me pide el número de pasaporte. Después la fecha de expiración. En este caso, digamos que sería octubre 10 del 2022. País en donde obtuve este pasaporte. Digamos, un ejemplo, fue en la embajada de los Estados Unidos. No, perdón. En los Estados Unidos, en la embajada de Venezuela. Solo como ejemplo. En la parte B, en caso de que ustedes no tengan el pasaporte, dice Yo no estoy requerido en enviar el pasaporte, la información del pasaporte. ¿Por qué? Si ustedes ponen esta opción, tienen que decidir una de estas tres. Y se los voy a dejar traducidos en este video para que ustedes seleccionen el correcto. Pero en este caso, este ejemplo, digamos que Andrea sí tiene el pasaporte. Yo sé que el país de Venezuela está muy difícil. Pero igualmente, este solamente es un ejemplo. Aquí abajo nos pregunta la foto. Acuérdense que la foto tiene que ser con un fondo blanco. La foto tiene que ser de 600 píxeles. Y también les voy a enseñar cómo hacer esa foto a ustedes mismos. Yo esta foto me la tomé. Mi fondo era anaranjado y lo hice color blanco. Y aparte de él, lo hice 600 píxeles. Todo lo hice yo. No fui a ningún lado para tomarme la foto. Ya después aquí nos pregunta la dirección. Ponemos en la A y de A. Y después ponemos la dirección. Mail and Address es donde ustedes quieren obtener correo de USPS. Entonces, digamos que es esta dirección. Vamos a la de Ciudad o Pueblo. País en donde esta persona, o sea, Andrea, vive en estos momentos. Pongo Estados Unidos. Número de teléfono. Ahí ustedes ponen su número de teléfono. Y después abajito en la 12 nos pregunta nuestra dirección de correo electrónico. Nos está preguntando cuál es la educación más alta que yo he obtenido. Acuérdense que en el video de antes les enseñé qué educación ustedes tendrían que tener para poder aplicar la lotería de visas. Si ustedes no tienen esa educación, pues, que ellos piden, no se puede aplicar. En este caso, digamos que Andrea, esta persona que está aplicando, ya tiene su certificado o licenciatura de la universidad. Nos está preguntando el estatus matrimonial en estos momentos. Aquí ustedes pueden poner que no están casados y no están casados. O están casados con su esposo o esposa que no son ciudadanos americanos o residentes permanentes. O que están casados con su esposo que es ciudadano y es residente permanente. O que si está divorciado o widow o legalmente separado. En este caso, Andrea pondría que no está casada. Aquí abajo le dice que ustedes, si su esposo o esposa es ciudadano o residente permanente de los Estados Unidos, no lo ponga. Do not list him her in your entry. Que no lo ponga en este formulario. Bueno, entonces, igual, esto de aquí se lo dejo traducido. Nos pongo para abajo. Nos preguntan cuántos niños tenemos. Como ejemplo, les voy a poner que tengo un hijo y le pongo ahí uno. Le pongo continuar. Si se dan cuenta, esta aplicación es bien delicada. No los deja tardarse mucho. Porque si ustedes se tardan mucho, les pasa lo que a mí me pasó. Aquí estoy de vuelta. Entonces, le vamos a poner continuar. Dice que hay algún error. Entonces, vamos a ver el error. Esta información es diferente. Yo nada más la puse rápida. Aquí se corre electrónico, código postal. Uno, dos, tres. Si he podido muchos números. Ok. Ya podemos continuar. Ok. Ya después en la otra página nos aparece la parte de dos derribativos. En este caso, en la quince nos está preguntando el nombre de nuestro hijo. Entonces, digamos que el nombre de nuestro hijo es este y no tiene, digamos, segundo nombre. Ok. Después nos pide la fecha de nacimiento de su hijo con el mes, día y año. Y después el género, que en este caso digamos que es mujer, y en donde nació. Un ejemplo. Nos pide la foto del hijo. También tienen que hacer la foto tal y como les dije de 600 píxeles. Y la abren. Y ahí están los 600 píxeles. Y ponemos continuar. Bueno, ya después en la parte última, que esta es la parte última, aquí es donde ustedes verifican que toda la información que hayan puesto está correcta. Si toda la información está correcta, ¿verdad? Ustedes van a poner Submit. Ustedes cuando ponen Submit, les va a llegar información de que ya su información fue emitida. Ya fue enviada. Y así es como se hace esta aplicación, chicos. En caso tengan preguntas, espero que les haya servido esta información. Aquí, si ustedes van a decidir de que tienen dos o tres hijos, igualmente les va a aparecer el monto de personas. Y si ustedes aquí arriba dicen de que sí están casados y están casados con una persona que no es ciudadano americano, que tenga residencia ciudadanía en los Estados Unidos, ya que se vayan a la segunda página, les va a aparecer más información. Y si se fijan, les va a aparecer Spouse. Spouse significa esposo, esposa. ¿Ok? Y lo mismo, Spouse, van a pedir la información del esposo. Y también los hijos, también van a pedir información. Cada persona necesita su foto. Cada persona necesita su foto. ¿Ok? En caso tengan preguntas, no duden en hacerlas. En caso ustedes hayan tomado la foto y digamos que ya arreglaron el fondo de la foto que sea blanca y quieren ponerla en pixeles de 600 como lo pide este formulario, ustedes se van a ir a su computador y van a abrir Paint. Y en Paint nos vamos a ir a File y vamos a abrir la foto que queremos editar. En este caso digamos que va a ser esta foto. Esta fue la foto principal que yo me tomé. Y después nos vamos a ir aquí a Resize. En Resize aquí nos vamos a ir a Pixels. Y en Pixels, aquí le vamos a quitar esta checkmark que tiene acá. Y en Pixels la vamos a poner en 600. Y 600. Y le ponemos OK. Y ya la pone más ancha y cuadrada como estos señores lo quieren. Y ya la pone más ancha.